A mi lado desnudo te tengo dormido Y me lo juro que no me lo creo Ojalá comerte todos los días Sé que no faltan por cumplir más deseos Y ella y yo estábamos dándonos todos, dándonos todos Éramos de las dos Y es que baby te fuiste lejos Como te veías desde el espejo ¿Dónde estamos? Otra vez en la cama terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Ya no comenzamos Sabiendo que hacemos como es que terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Tú me tienes como la torre de París Te pusiste el panty que me encanta Se pone changuita y me dice tari Todo esto es pa' ti si te aguantas Mi caparucita de rock Está buscando que hacerla con my love Está más rica que Carmen Villalobo Toda esta noche te voy a dar con to' Baby a los llavias Wiki Solo a ti te llevo que me hagan un hiki Si vamos tarde, ¿qué hacemos? Wiki Dóblate aquí mismo en la sala Se pone freaky Cuando quemo creepy y no somos hippies Si quieres más, pues toma otro hippie Baby, yo siempre tengo ganas Tengo ganas Mira dónde estamos Otra vez en la cama terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Ya no comenzamos Sabiendo que hacemos como es que terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos A ti hay que echarte diesel Tú estás más dura que un hielo en el freezer Ese pantalón me acaba de dar un diesel Los piernas to' mirando desde los bleachers Ella es bien pichuel No tiene casino puesta Una de las cosas Una de las cosas No te lo hizo el efecto No te lo hizo el efecto Y yo sí te apuesto Que te voy a poner a hacer falsetos Estás lejos de ti la de teca Si no me crees te lo muestro Esto es un momento perfecto Que vas a hacer al respecto Yabia, Wiki, solo a ti te llevo, tú me ganas Wiki, si vamos tarde pues hacemos Wiki, dobla de aquí mismo en la sala Se supone, freaky, cuando quemo trippy Nos amamos hippies, si queremos Pues como otro, si free Baby, yo siempre tengo ganas Mira donde estamos Otra vez en la cama terminamos Que rico chingamos Que rico tú y yo chingamos Que rico chingamos Comenzamos, sabiendo que se busca porque terminamos Que rico chingamos Que rico tú y yo chingamos Que rico chingamos Trav, 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 alejando Ustedes saben que este flow no le pueden hacer Y aunque vuelvan a nacer Baby, vamos a dar una vuelta por Saturno Tú sabes que yo soy lo único que te puedo llevar Ay, 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 ay La nena son, la nena se está ponen Ay, ay, ay Quiero paras, hiero tú y yo para Black No, 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 exactly, no, 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 no. Gracias.